Bien, la noche, bien, empezando, esto es el primero que hablo, así que creo que bien. Muy bien, bueno, y muchas nominaciones Urbana Play, digamos. Siempre, felices. Muy contento, una radio que tiene tres años, pero tenemos muchas nominaciones, estamos ahí, estamos acá y eso es lo importante. Aparte estamos viendo que en los streaming y en el On Demand es una de las radios más solicitadas y más buscadas. Sí, 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 somos la radio que ves, como es el eslogan, pero sí, así que muy contentos, felices. Pero una de las pocas que digo que enganchó el concepto de hacer radio y hacer streaming al mismo tiempo. Mira, hace 24 años que hago radio y hace tres que empezamos con Urbana Play y sentimos que tenía que tener eso y bueno, por suerte sí, después se vino todo, así que bien. ¿Y qué novedades hay para lo que resta del 2024 en la radio? En la radio, nada, siempre trataba de hacer un buen programa. Gracias Andy, mucho. La Copa América está en los eventos importantes. ¿Vas a cubrir la copa? Vamos a tratar, sí.